Y un grupo de sindicalistas se tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional prohibiendo el ingreso a trabajadores y estudiantes. La medida es en rechazo a un presunto incumplimiento del gobierno que se comprometió a entregar un refuerzo presupuestario para mejoras salariales. Los portones de la Universidad Nacional amanecieron cerrados. En su interior solo estaban los miembros del sindicato CETÚES mientras que fuera se quedaron estudiantes y empleados. De manera indefinida nosotros estamos con esta actividad no así descartando también las siguientes medidas que siguen que es en contra también, más bien dicho, buscando los canales adecuados para obtener una respuesta, puede ser capro. El secretario general de CETÚES dijo que la acción se debe a que el vicepresidente de la República se comprometió a dotar de fondos a la UES para mejoras salariales pero no se ha hecho efectivo. Hasta este día no hemos tenido ningún tipo de noticia concreta, ¿verdad? Nuestro escalafón hoy por hoy cuesta alrededor de 34 millones. Pero la toma no fue apoyada por otros sindicatos como es el caso de CETÚES quienes incluso desmienten que el gobierno no haya hecho desembolsos. No es cierto que a la universidad no le han dado nada para escalafón ni para refuerzo. Este año, el año pasado, perdón, es el año que más inyección ha tenido la universidad al presupuesto. Advirtieron que de no llegar a una solución, la toma del campus se extendería a las sedes de San Miguel, Santa Ana y San Vicente. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.